El Obispo Faustino Armendariz Jiménez presidió la celebración eucarística el jueves 17 de octubre en el Templo de San Francisco, con motivo del 67 aniversario de la coronación pontificia de la venerada imagen de la Santísima Virgen de El Pueblito. Fray Sergio Hernández Moreno, rector del Templo de San Francisco en el Centro Histórico de la Ciudad Episcopal, de la que es patrona la Virgen de El Pueblito, recibió al Pastor Diosesano agradeciendo su presencia en este día de fiesta y gozo, por el aniversario de la coronación de la Santísima Virgen, que resplandece como la estrella de la mañana y da consuelo a los afligidos, para los que han perdido la esperanza y motivos para vivir. En la humilidad, el Pastor Diosesano dijo, Dejemos que sea ella, Santa María, quien nos guíe en la reflexión sobre la palabra de Dios que hemos escuchado, y propuso algunas líneas de reflexión que ayudan a seguir el ejemplo de María y aceptar el mensaje de salvación que la ha hecho bendita entre todas las mujeres. En el relato de la Anunciación, Santa María, con rostro humilde, sencillo y hermoso, manifestó estar de acuerdo en aceptar y acoger el proyecto de Dios. Ella es modelo para toda la Iglesia. Ella no pregunta mucho, pero sí acoge en la fe la propuesta de Dios. Asuma la responsabilidad de decir sí a lo que Dios le pide. El Señor Obispo también destacó el papel de la mujer diciendo, Bienvenidas todas las iniciativas para que la mujer tome el protagonismo que necesita nuestro mundo, con sus cualidades, con sus dones, con sus carismas, en el mundo de la cultura, en la vida del deporte, en la vida de la política. Bienvenidas las iniciativas para que la mujer tome también su papel y haga que se respete la dignidad de la mujer. Encomendemos a la mujer a María. Seguramente ella tiene mucho que decirles, tiene mucho que enseñarles. El domingo 27 de octubre a las 4 de la tarde, en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, se realizará la final del 29º Festival del Canto Vocacional, con el lema, Nuestra fuerza es la fe y la caridad nuestra misión. Apoya el coro que representará a tu decanato y disfruta de un momento musical y de fe en compañía de tu familia. Con motivo de los 33 años de presencia en México y en preparación a los 100 años de fundación, el Movimiento de Schoenstatt en Querétaro inició el año jubilar con la Santa Misa presidida por Monseñor Faustino Vendaris Jiménez, acompañado por el Padre Guillermo Músquiz Narváez, Rector del Santuario. Quienes peregrinen a este lugar de gracia, del 18 de octubre de 2013 al 26 de octubre de 2014, podrán obtener la indulgencia plenaria si cumplen con las condiciones necesarias, que son estar en estado de gracia, confesado, rezar el Padre Nuestro, profesar la fe a través del credo, orar por las intenciones del Papa e invocar a la Virgen María. Desde hace 5 años en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la Parroquia de San Pedro Tolimán, se realizó el jubileo eucarístico de 48 horas. En esta ocasión inició el viernes 11 de octubre a las 6 de la tarde, concluyendo el domingo el 13 de octubre a las 6 de la tarde. Toda la comunidad participó con una adecuada programación que incluyó todas las comunidades y asociaciones para hacer compañía a Jesús Sacramentado durante dos horas, con el rezo del Santo Rosario, la Hora Santa, cantos, en un ambiente de profundo respeto, amor y alegría hacia nuestro Señor Jesucristo, que quiso quedarse con nosotros en un pedacito de pan. Concluimos el domingo con la procesión que va de la Capilla al Templo de San Pedro, y finalmente se llevó a cabo la celebración de la Eucaristía con el Señor Jura, Padre Amando Salomón García Aguilar, y el Vicario Padre Ver, Nardo Rafael Rodolfo y Yáñez González. Cabe mencionar que esta actividad es promovida y organizada por el Grupo de Pastoral Juvenil de la Parroquia de San Pedro Tolimán. En el marco del Año de la Fe de la Pastoral Social y del Jubileo Diosesano, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez invita a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a las familias, a los jóvenes y a todos los fieles de esta diócesis, para que animados por la vitalidad de la misión permanente, participen del 5 al 10 de noviembre del 2013, en la segunda peregrinación eucarística diocesana a la Montaña del Cubilete, al encuentro de Cristo Rey, y para agradecer al Señor los frutos y las bendiciones que nos ha concedido, y para renovar la consagración de nuestra diócesis de Querétaro a su amor y a su reinado. El presbítero José Hernández Pérez, responsable de la organización de esta peregrinación, nos indica que la salida será del Templo Expiatorio de Carmelitas, el martes 5 de noviembre a las 5 de la mañana, recordando además que este año se podrá obtener indulgencias plenarias o parciales con ocasión del Año de la Fe. Esta invitación es realizada por el Señor Obispo a través de su circular número 33 de este año. La madre, Rosa Narcisa González, Carmelita de San José, ha sido llamada a la Casa del Padre. Originaria de España durante 25 años, gastó su vida consagrada en nuestra diócesis, en favor de los niños y jóvenes y de sus familias. Elevemos nuestra oración al Padre por su eterno descanso. Ella que fue una virgen con su lámpara encendida a la espera del Esposo. Que la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo consuele nuestra alma, sabiendo que resucitaremos con Él. En el marco de la celebración del 150 aniversario de la diócesis de Querétaro, la Comisión para la Pastoral de Comunicación Social convoca a los católicos al concurso de video histórico parroquial, nuestra parroquia en los 150 años de nuestra diócesis. La entrega de los videos se realizará más tardar el día 19 de noviembre de 2013 hasta las 14 horas. Las bases de este concurso se pueden consultar en www.diosiciscrow.org o llamar al teléfono 212-2850 o al correo electrónico codipaxcrow.gmail.com www.diosiciscrow.org www.diosiciscrow.org